Buen día, mi nombre es la profesora Alicia Morales Rivera de la Unidad Regional de Programa Educativo en Alimento y Nutrición, PEJAN, en el cual hoy estamos en la mañana de hoy en Cuenta Tus Pasos Camina con Propósito. El mismo es el beneficio de contar nuestros pasos a la hora de caminar. Tenemos aquí, pues estamos ofreciendo un opúsculo en el cual estamos dando los beneficios de caminar, los consejos antes de comenzar a caminar y a la misma vez estamos ofreciendo algunos apps los cuales pueden utilizar en su servicio móvil. De igual modo, pues estamos exhortando a que usted pueda participar en registrarse para que así nosotros podamos darle información y seguimiento de los beneficios de caminar. Así que Cuenta Tus Pasos. Vamos a hacer tres estiramientos, ¿verdad? Así que vamos a levantar los brazos y vamos a respirar profundo. Uno. Dos. Abrimos nuestro corazón muy grande. Y tres. Perfecto. Ok. Vamos a levantar los brazos hacia el frente. El otro brazo con calma. Ok. Ahora ponemos las manos en la cintura. Ok. La cintura. Y ponemos nuestro pie hacia el frente, nuestro pie derecho. Y doblamos un poquito para estirarlo. Si necesitamos aguantarnos, podemos aguantar. Ok. Hasta donde usted llegue. Perfecto. La próxima. En la gran norma, no se quiera estar. En la gran norma. Perfecto. Levantamos nuevamente. Ahora hacia el lado. Hacia el otro lado. Ok. Vamos a comenzar a marchar lentamente en el mismo lado. Vamos a suponer que vamos a hacer un poquito de actividad de movimiento. Y vamos a imaginarnos que estamos caminando por la margina del visto roja. Ok. Estamos apreciando la playa, ¿verdad? Vamos a imaginarnos. Ok. Venimos a la playa y vamos a estar nadando. Estamos nadando. Perfecto. Ok. Llegamos a la orilla nuevamente. Vamos a coger un poquito más, caminar suave y vamos a buscar caracoles. Y vamos a echarles una cesta, caracoles. Vamos a recoger los otros caracoles. En la playa, vamos. Ok. Perfecto. Perfecto. Así que nuevamente vamos a hacer tres respiraciones para llegar aquí nuevamente. Ahí. Vamos. Y cuatro. Y tres. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. Mi nombre es Norma Nieves Ponce. Soy natural de Camuy, pero metí en Arecibo. Y llevo desde el 69 en Entrección Agrícola. Esto es una estolita que se hace con un palo. Se hace con un palo. Este es para, es una bufanda para ponérsela aquí. Tenemos también los trajecitos, que se hace el pantecito, la catiria y el trajecito. De bebé, tenemos unos cuantos. Estoy con mi compañera Conchi Álvarez. Buenos días, mi nombre es Conchi Álvarez. Soy voluntaria del programa de servicio de extensión agrícola por los últimos 17 años. Este semestre nos tocó dar la clase de tejido, los cuales estas son parte de mis niñas. Esta es una estola elaborada por Edna, Edna Rivas. Además, está hecha en el punto araña, con los puntos altos y puntos bajos. Mi nombre es la profesora Alba Santos. Soy la economista del hogar del servicio de extensión agrícola en Arecibo. En el día de hoy nos unimos a la iniciativa del programa de alimento y nutrición P.E.A. De Camina con un propósito, cuenta tus pasos. En el cual estamos informando a la comunidad arecibeña sobre la importancia de realizar actividad física. Adicional a eso, estamos realizando un centro de información del servicio de extensión agrícola. Además de, tenemos un centro de información en el cual le comunicamos a la comunidad arecibeña sobre los servicios que ofrece el servicio de extensión agrícola. Los exhortamos a que puedan pasar con nosotros y disfruten tanto como nosotros disfrutamos de esta actividad. Buen día. Gracias.